Hola, bienvenidas a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre lo difícil que es a veces salir de la zona de confort y estar fuera de la normativa. Sayaka Murata es en este momento todo un fenómeno en Japón. Desde el 2003 ha escrito más de una docena de novelas y tres ensayos, donde su tema central es la mujer oprimida por los roles de género, como la madre abnegada, la esposa fiel o la hija dócil. Lamentablemente en idioma español solo tenemos una novela de ella. Y créanme, después de leerla, le ruego a todos los Kamis que nos lleguen más de su obra. El libro al que me refiero es La Dependienta del año 2016, cuya calidad literaria la hizo acreedora del premio Akutagawa, el más prestigioso de todo Japón. La protagonista de esta historia es Keiko, una mujer de 36 años que ha pasado la mitad de su vida trabajando en un comedy, que es el acrónimo japonés para tienda de conveniencia. Podría haberle llamado simplemente tienda o decir alguna marca como Oxxo o 7-Eleven, pero tengo dos buenas razones para decirle comedy. Uno es que el mismo libro lo hace. Y la otra es que es una de mis palabras favoritas en japonés. Keiko es una mujer muy singular. Desde niña ha tenido una forma muy particular de ver el mundo, con lo cual me atrevería a decir que tal vez rosa con el espectro autista. Por lo mismo, siempre ha tenido dificultades para convivir con otras personas, y ha sufrido mucho intentando imitar a las personas en las etapas de su vida. Al cumplir 18 años, consigue su primer y único trabajo, el cual es un lugar que se maneja a través de un manual, el cual le dice cómo solucionar cualquier situación que se presente. Por lo que por primera vez en su vida, siente que entiende un lugar en donde está ella. Acercándose a la cuarta década de su vida, se vuelven a complicar sus relaciones personales. Su hermana acaba de dar a luz a un bebé, sus amigas o están empezando una familia o a punto de contraer matrimonio, y le presionan para hacer lo mismo. Keiko no tiene ningún interés en nada de esto. Para ella, lo único importante es interpretar correctamente su papel como dependienta de un cómbito. Pero mientras más pasa el tiempo, siente más la presión de su familia, de sus amistades, y lo que es peor para ella, empieza a ver cómo sus compañeros de trabajo también se colocan en este frente. Algo que encontré sumamente interesante es que en un punto de la novela, Keiko dice que no tiene deseo sexual alguno, ni por hombres ni por mujeres, por lo que podríamos clasificarla como una mujer asexual. Y ella se enfrenta a un mundo donde todos tienen que tener a fuerzas una pareja para ser vistos como personas completas. Otra cosa que me sorprendió mucho de esta novela, es que al parecer podríamos clasificarla como una novela del yo. Porque Murata ha tomado esa etapa real de su vida, donde ella trabajó como dependiente de un cómbini, para expresar lo relajante que puede ser trabajar en un lugar así. Yo clasificaría esta novela como indispensable. Murata logra plasmar sentimientos tan básicos como la tristeza y la felicidad de forma penetrante. Y si en algún momento te has sentido oprimido por las expectativas de los demás hacia ti, te identificarás con Keiko. Y créeme, amarás el final. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Duomo. Y si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en la descripción.